Llegan las esperadas fiestas a Villaseca, un rincón en la sagra donde además de los habituales festejos populares, se unen sus famosos enciendos. Los novillos son como siempre de excelente presentación, esperemos que haya buen juego, que todo el mundo se divierta, que haya mucho público y que al final todo salga bien y no haya ningún precante que es lo más importante en estos momentos y que todo el mundo se pueda divertir y volver a recordar a Villaseca como la Pamplona Toledana. Para empezar a disfrutar de todos estos actos hace falta un pregón. Leonor Díaz ha sido la encargada este año de llevar el sentimiento y la voz de los vecinos al principal escenario de las fiestas. Es que honor, que no sé si lo merezco, pero sí es muy emocionante, es más, me siento casi sin fuerzas para decir el pregón. Hace cinco años que mi marido ya no está y eso ha supuesto para mí, hemos pasado aquí unos días muy felices en un chalecito que nos habíamos hecho y bueno, es la nostalgia la que me encoge el corazón un poco. Las representantes de las fiestas estuvieron a la altura de una buena coronación. Ellas serán la cara de estas celebraciones. Entes protagonista en el sentido de que acudes a todas las procesiones y estás en los actos religiosos y en las fiestas de tu pueblo, pero no sé, protagonismo tampoco. Bueno, esperemos que lo llevemos bien, que nos ha muy cansado, pero que lo llevemos bien. Actos para todos, estos días de celebración donde el arte taurino será el protagonista en esta Pamplona Chica. Hoy damos comienzo al programa oficial de fiestas. Fiestas en...